¡Ay, señores! Hoy va a ser un videíto para reírnos un poquito de los animalitos que penita dan, señores. Aquí tenemos al dúo dinámico, al gordo y al menudillo, a Asterix y Obelix, ni más ni menos, señores. Los representantes del promedio hater de Sony, supuesto ex-fanboy de Nintendo, ahora fanboy, supuesto de Xbox. Atento. Pero yo lo primero, lo primero, antes de todo, porque esto es la excusa, señores. Tú le dices a una persona algo y ya intentan meterse dentro de un grupo, tergiversar las cosas como que tú te estás metiendo con tal minoría, tal grupo, tal no sé cuánto, cuando lo que estamos refiriendo es a ellos. O sea, esta gente, os pongo un contexto, están riéndose de sus propios compatriotas dominicanos porque dice que hay mucha gente que se ríe de ellos, que no lo entienden cómo hablan. Yo tengo que decir que yo he estado en un podcast de gente de República Dominicana y yo lo entendía perfectamente con su acento. Pero yo, por ejemplo, al locón, la mitad de lo que dice no lo entiendo, pero al otro, al chapote, yo no entiendo lo que dice. Yo no entiendo lo que dice, ¿verdad? No sé si vosotros lo decís. Y entonces, él intenta hacer una burbuja de que la comunidad Sonier es racista. Y está metiéndose con las propias personas de República Dominicana que se ríen de él por las tonterías que dice. Yo lo que una cosa que de verdad no comprendo es que hay gente que dice, Antonio, por ejemplo, yo soy República Dominicana, me avergüenzo de estas personas, ¿no? Tú no te tienes que avergonzar de nada. Si hay un tío que es un inepto en todos los sentidos de la palabra, tú no tienes que avergonzarte por él. Tú no tienes la culpa. Porque este tío podría ser República Dominicana, de Filipinas, de Mandarina o de lo que le salga de la verga. Que eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Vamos a escuchar. Yo no entiendo lo que dice, de verdad. ¿Por qué no dicen que no dicen a nosotros? No, que realmente dicen que somos chimpancés, Iván. Yo no entiendo. Yo no sé porque... A los dominicanos somos chimpancés, entonces. Parece y a los dominicanos... O sea, está diciendo de que la gente es racista porque le dice chimpancé. Luego dice que es que los propios dominicanos se lo dicen eso, que no tienen sentido, que no sé cuánto, que un ataque racista. Vamos a ver. Te dijeron chimpancé a ti y al otro porque existe, hizo un vídeo de un evento de Xbox y empezaba ahí... Y parecían chillando unos monos peleándose. Pero esta persona ya va... ¡Es un ataque racista! Pero si te lo están diciendo tus propias personas de tu país. Pero claro, tenemos que dar la vuelta y ahora ya... Los Sonier son racistas. Los Sonier son como Vox, señores. Como Vox en el gobierno de España. En el gobierno de España intentan dar un golpe de Estado, cargarse a los demás poderes... Porque aquí la democracia se divide en tres poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Y el Pedro Sánchez quiere ser un dictador donde él tiene todo el poder y hace lo que quiere. Buen manipulador, como lo que vemos hoy en día. Hoy en día todo el mundo utiliza la técnica de manipular. Increíble. Para esta gente se inventa una historia, un relato de que es que los piperos son racistas, los piperos son mazones, etcétera, etcétera. Pero cuando propios compatriotas suyos se lo dicen, esto es el argumento. Hay muchos dominicanos que apoyan a esa gente porque yo no soy moreno y ellos me vengan a mí como... Tal vez la luna se vea así, pero yo no soy moreno, yo no soy chimpancé. O sea, escucháis lo que ha dicho él mismo. Dice que él no es moreno, que él no es chimpancé. Entonces, él está diciendo que la gente morena es chimpancé. ¿Qué? Imaginaros el nivel... Este es el nivel del loco en gamer. Este es el nivel de un tío que dice... Que el comunismo es China y que Estados Unidos es socialismo. ¡Estado Unidos es socialismo! Que el socialismo es donde tú puedes comprar lo que quieras. Este es el nivel, señores. Este es el nivel, este es el nivel. Es muy fuerte. Es un chimpancé. Y ellos me venden así, dique comodo, dique como si fuera dique un chimpancé. Y eso a los dominicanos que ellos le están diciendo chimpancé. Lo que pasa es que en este país lo que pasa es que hay mucha gente con un coeficiente tan bajo... ...que ellos no se están enterando que están bailando de ellos mismos y ellos lo apoyan a todos esos tipos. Y GTA 6 ha sido exclusivo de PlayStation. Pero ¿qué dice? El chapapote, tío. El chapapote. Yo no lo entiendo. El chapapote... Ese tío ¿dónde vive? El chapapote. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. El bigotillo ese de Hitler me mata, tío. Me mata, güey. Hoy un día de risa, para reírnos. Level Up. El 30 de agosto del 2023. Será histórico. Brazo petado. Starfield. Será un acontecimiento en la industria del gaming. A pesar de sus haters que no podrán disfrutarlo. Artículo imperdible. Y ponen ahí el Starfield y de fondo un pipero llorando. Este es el nivel de Level Up. El 30 de agosto. Level Up. Se desinfla la popularidad de Starfield. Está en descenso. Y el título de Xbox tiene menos jugadores que estos juegos en Steam. Y ahora, si esto me deja, vamos a correlacionar. Vamos, vamos, vamos. De verdad, señores. De verdad. Es que esto es increíble. Esto es increíble. O hago... Es que esto es la humanidad, señores. Esto es la humanidad hoy en día. Es que esto pasa. Que pasa en los videojuegos. Pasa en todos los sitios. La sociedad más hipócrita. Más... Es que, señores. Es que la gente, las cosas que dice y cómo actúan en contra de totalmente de la lógica y de la realidad. De nuevo, lo comparamos con la política, por ejemplo. Los políticos del PSOE. La amnistía es anticonstitucional. Y ahora lo contrario, señores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decían los pileros de mierda encabezados con el señor Calvo Sasselandia? Que llevan 10 años cagándose en el Carlos Dutti, haciéndole un montonazo de vídeo, diciendo que debería desaparecer la compañía. Mil barbaridades. Y ahora sale el primer Carlos Dutti. Que he visto gente diciendo, no, no seamos manipuladores. Este Carlos Dutti no es de Microsoft. Vamos a ver. ¿Tú sabes que este Carlos Dutti se ha hecho en 16 meses? En 16 meses han hecho este videojuego. Este videojuego está todo supervisado ya por Xbox. Que antes de que se hiciera la preproducción del juego, ya tenían comprado la compañía. Y ya estaban mandando sus planes en la compañía a falta de hacerlo oficial. Y justamente en el momento de hacerlo oficial, salen todos los acuerdos y todas las cosas. Pero esto estaba pactado de antes. Pactado de antes. Toca con sus manos sucias una compañía o un videojuego, Microsoft, y se lo carga. El peor Carlitos Dutti de la historia. Toda la prensa lo ha rechazado. La campaña. Cuatro horas la campaña y una hora es de cinemática. Una hora de cinemática. La campaña jugando no llega a las tres horas de juego. El juego es un DLC. No tiene platino. Se asocia a otro Modern Warfare que hay. Es un DLC que te lo han vendido como juego completo. Con la cara durísima como una roca. Como una roca. Pues bueno. ¿Cuál era el relato de los pileros? Los Carlos Dutti matan a la industria. Qué asco de Carlos Dutti. Los piperos se lo juegan FIFA y Carlos Dutti. Claro. Como era un juego que le daba muchísima pasta a Sony. Y ahora se la sigue dando. Pues era el relato de... Vamos a acabar con Carlos Dutti. Así. Pues se va la pica y la play. Ahora. Compra Microsoft a los Carlos Dutti. ¿Cuál es el relato de esta gentuza? Me valen tres hectáreas de polla. Sus análisis y calificaciones de Metacritic. 3D Juegos. Level Up. Mierdi Station. Sony Consola y otras páginas. Todo el mundo, señores. Todo el mundo está equivocado. Voy a comprarme los juegos que quiera. Y qué mejor. Jugar. En la consola más poderosa. Xbox. Este es el nivelito, señores. Este es el nivelito. Continuamos. Noticia. La mala racha de Xbox. Continúa. Stargate Phil se queda fuera del Gauti. Noticia. Rumores. Se rumorea que la próxima adquisición de Microsoft podría ser de Games Award. Phil Spencer comentó lo siguiente. Queremos que los Gauti los puedan disfrutar el mayor número de jugadores posible. Es que es tan irónico, pero tan cierto este titular. Este relato sería el relato que haría el Phil Papadas Spencer. Increíble, increíble. Increíble, increíble. Increíble, pero me he partido la polla. Me he partido la polla con estos señores. Fracasa la película de Marvel. Periodistas progreputos. Esto es culpa del machismo preso. Y me malvadevía el otro. Otro fracaso de los Gauti. Y yo. Qué puto meme, tío. Qué puto meme más grande, por favor. Y ya vamos a terminar de reír un poquito, señores. En honor a los felones. Tenemos a los felones de la política. Aquí tenemos a los felones de los videojuegos, señores. Ojitos, saltones, Spencer. Lloran por el Gauti. Metascores, 100. El Gauti. Stargayfield. Puerta a la discordia. Puerta al abismo. Puerta a la estantería con los juegos precintados. Y los juego en la play de mi hermano con la cuenta de mi hermano. Starfield. Le robará el Gauti al Zelda. El calvo supremo. Starfield es un 100. Para vosotros, jugadores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De los mejores juegos de la década para vosotros, penetradores.